¿Te vas a bajar o no? ¿No quieres bajarte? Bueno, quédate con mami ahí. Que mami te baje. Amigos, pues decidimos venirnos al terreno. Mira, ahí andan las locas corriendo. Ah, bueno, ahí está bien, Albert. Ahora me tuve que venir a bajarlos hasta acá. Como verán, está un poco encharcado. O sea, se siente así el charquito. Pero miren, ahí no les importa nada. Benji, ¿a ti te importa? Tampoco. ¿Quién más? Acá está la Sandy. Sandy, nada más pipí aquí arriba. Todavía está limpio. Esto va a acabar mal. Pero bueno, está de mi modo. Está bien, es lo que queremos. Que se cansen, que corran, que jueguen, que gasten energía. Esto es buen chico Linn. Y lo primero que hizo fue a ladrar para allá, pero azul para corregirlo. Y bajo mi supervisión porque te digo que azul ya se está poniendo media dominante. Qué bueno que llueva porque le hacía mucha falta a la naturaleza. La verdad que sí. Pero pues no podemos venir tan a gusto. Charlie, ¿tú no te vas a mojar, verdad, Charlie? No. Qué bonitos. Me encanta traerlos. Allá está la linda. No les importa el agua, amigos. No les importa. Son felices. Allá van las negritas. Me traje dos toallas. Me traje... Aquí tengo unas cobijitas. Acá tengo otras cobijitas por acá. Por si se mojan mucho, pues... Miren qué bonitas las aves. Nunca había visto esas aves. Negro con rojo. Este... Si se mojan mucho, pues ahorita los seco antes de subirnos. Y creo que me voy a cambiar los zapatos porque estos van a acabar mal. Traje otros. Ay, qué bueno que les pusieron esto aquí para que no estuviera mojado. Ay, no está mojado. Muy bien. Aquí se pueden secar sus patitas y acostarse. Esto todavía está bien sucia. Llevarla para lavarla. Paco montona todo, pero qué bueno que lo montonó. Muy bien. Aquí se pueden secar las patitas y acostarse tantito. Estos catrecitos nos regaló la señora Martina, un suscriptor. Híjole, amigos, cómo nos ha ayudado bastante. Les encantan. Les encantan estos. Estos son de lo mejor, de lo mejor. Les encanta subirse. ¿Verdad, Charlie? Demuéstralo, Charlie. Vente, te pongo una camita para que sea más cómodo. Demuestra cómo te gusta. Estos me gustan mucho, mi catrecito. Qué bonitos. Ahora, no traje pollito, no traje nada. Vamos a estar un ratito en lo que nos ponemos nuestro elote. Respectivo elote. Y... Quédate por acá. ¿Quién sabe? Véngase. Bueno, me voy a poner otros zapatos para poder andar caminando con la manada. A Pinky no le importa. Me encantan esas negritas. Son tan libres. Son perritos bien libres de su cerebro. El único trauma que tienen, que yo encuentro, es que tienen como que si les levantan la mano o algo así, se asustan mucho. Se asustan mucho cuando las regañan, se asustan mucho. Hay que ser muy suavecitos con ellas para dejarlas que sigan siendo libres y felices. Anda, Linda, te ibas a revolcar. Te vi. Bueno, que tengan un buen día. Vamos a cansarlos un poco. Y ahorita nos regresamos a lo calientito, Benji, porque hace frío. Desayamos. Mon 어잇. Los alucinados. Son alucinados. Elو come.